Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Espero que todo vaya bien para todos ustedes. Así que, como ya me llegaron en el título del video, el día de hoy les voy a presentar la colección de navajas que Victorinox ha creado para la fundación Wonder Warrior Project, proyecto del guerrero herido. Así que, bueno, pues vamos a entrar un poquito en materia de detalle. Si no estoy mal, y un poquito rascando la historia, en el 2015 parece que Victorinox y la fundación se unieron, ¿verdad? Para crear, pues, digamos, ciertas cachas o diferentes, como te diré, o imprimir el nombre de la fundación en las cachas de las navajas Victorinox. Y de esa forma, pues, Victorinox donaría de este cierto porcentaje del costo de las navajas, ¿verdad? Digamos, uno compraba una de estas en 20 dólares, Victorinox iba a donar cierta cantidad de ese dinero a la fundación, y así la fundación seguir apoyando a los diferentes, a los soldados que llegaban, pues, con, de los diferentes lugares donde habían sido mandados, ¿verdad? A pelear las diferentes guerras. Así que, bueno, pues, es un acto muy, fue un acto muy generoso y muy, muy apreciable de parte de Victorinox, que se unió con la fundación para hacer este, eso, ¿verdad? Y, pues, de ahí se han salido varios modelos, desde 2015 hasta el 2019, que estoy grabando este video, han salido varios modelos, bueno, hasta 2018, que fueron los últimos que salieron. Así que, en este año 2019 que va, todavía no han sacado nada, todavía no se sabe mucho, esperemos que saquen otra vez otros dos modelos como lo hicieron el año pasado, o creo que cuatro, no estoy ahorita muy seguro. Pero, bueno, vayamos a entrar en materia de detalle. Como pueden ver, pues, aquí están prácticamente los diferentes colores que han hecho de las Classic, incluyendo esta que está en su blister todavía, el color blanco, el color rojo y el color negro, ¿verdad? Y esta que viene como con el mismo color de cachas que la Fuel Master que está ahí al fondo. Estos últimos dos modelos que yo estoy señalando con mis dedos son los últimos dos modelos que Victorinox hizo y que tengo, ¿verdad? Estos, para eso también, estos dos modelos vinieron en cajas, en cajas diferentes, cajas parece que venían en serie limitada, no estoy seguro, pero vinieron en cajas muy bonitas que tal vez más adelante se las enseño. Como les digo, estos son los últimos dos modelos que hicieron. Estos últimos cuatro modelos han traen grabado también dibujos en la parte trasera de las cachas. Estos últimos cuatro modelos, si no me equivoco, han sido diseños de los mismos soldados que Victorinox ha invitado o la fundación ha invitado a poner sus diferentes diseños en la página de Wonder Warrior o Project o la página de Victorinox, no estoy muy seguro ahorita. Que los invitaban a hacer un diseño, ¿verdad? Y ponerlo en la página. Y de ahí, de este Victorinox elegiría los dos modelos más votados. Y como les digo, estos dos modelos fueron los más votados y fueron los que construyó en el 2018. Y si no estoy mal, fuera de decir que estos son los del 2017. Por ahí va. Así que ahí está. Estos dos, cuatro, estos seis modelos son modelos Tinker que Victorinox hizo, ¿verdad? Que con cachas de diferentes colores y los grabados muy, 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 muy bonitos. Acá tenemos lo que son dos Field Masters. Está con las cachas en rojo y en la parte de atrás no trae nada. Simplemente en la parte de enfrente es donde trae el logo, ¿verdad? De la fundación. Lo mismo que en estas, pues obviamente que en todas viene así, ¿verdad? Esta es una Swisschan, muy, muy bonita. Con lo mismo de la fundación. El grabado de la fundación. Así que, perdón. Ahí las tenemos. Como pueden ver, esos son los, son todos los modelos que, que de momento Victorinox ha hecho para, para la fundación, ¿verdad? O para, a apoyar a la fundación. Obviamente los últimos cuatro modelos se ven muy bonitos con estos diferentes diseños que los mismos soldados, pues han puesto, que han diseñado, ¿verdad? Cosa que se ven muy bien. Se ven muy, muy, muy bonitos. Todos tienen sus diferentes historias. Este, eh... Tal vez voy a dejar en la descripción diferentes videos donde han entrevistado a los diseñadores de estas navajas. Los voy a dejar en la descripción cada uno, los que yo pueda encontrar de estas navajas. Y para que Mayani los miren. Así que, bueno amigos, pues muchas gracias por, por darle click a este video. Espero les sea de su agrado. Y si en algo me faltó, corríganme por favor. Así, pues yo seguiré aprendiendo de ustedes. Y ustedes, pues, tal vez aprendan algo de lo que yo les cuento. Muchas gracias. Nos vemos para la próxima. Hasta luego.